La escalada de precios de inicio de año ya afectó al sector del giro de panaderías en la zona sur, en esta fecha reflejándose en el incremento de hasta un 10% en el precio de las tradicionales roscas de reyes, todo ello ante el elevado precio en todos los insumos para su elaboración. José Luis Aldame, Lima, encargado de una panadería en el municipio de Tampico, confirmó que para esta fecha ya no pudieron aguantar los precios de las roscas de reyes como en años pasados, ahora la rosca grande tiene un costo de 280 pesos, la rosca mediana de 190 pesos y la de tamaño chica en 108 pesos, un promedio de 10 o 15 pesos más que el año pasado. Ahorita los precios si aumentaron un poquito a comparación del año pasado, que el pasado y el antepasado si nos mantuvimos, pero en este si no pudimos hacer lo mismo, ahorita la grande la vamos a tener en 280, queda de un kilo, la mediana la vamos a tener en 190 y la chica en 108, que esa es la tradicional, la de levadura, es la tradicional a tamaño grande, la de batido, esa si es diferente, que ese batido es la de pastel, esta la vamos a tener en 115 y en 135 la grande. ¿Qué porcentaje aumentaron? Viene siendo como un 10 más o menos. ¿Ya no pudieron aguantar los costos de la monta? No, 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 nosotros hubiéramos querido soportarlos, aguantar, pero no lo vamos a hacer y ahorita con el dichoso gasolinazo que nos aventaron, no vamos a poder. Explicó que por lo pronto ya se están preparando en la elaboración de este producto tradicional, sin embargo, irán haciendo mediante la oferta y demanda para no registrar pérdidas económicas, debido a que existe mucha competencia, pocos clientes y sobre todo menor circulante en las familias. Sin embargo, ¿tienen confianza? ¿Esta traición no se pierda y la gente venga a adquirir? Pues esperamos, no, o sea, la confianza sí la hay, el detalle que ya hay mucho mercado por fuera de que hasta en la misma banqueta se ponen las señoras a venderlo y pues ni modo de que sea la lucha de todo el mundo. ¿Ya han bajado sus ventas? Un poco, a comparación de otros años un poco ha bajado, o sea, sí, considerable más o menos, porque todo el mundo vende rostas ya. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.